La Rumba Guerrera La Rumba Guerrera Y los infamosos del barrio en Nueva York Oye nada más que curioso Grupo Quintana Goza el infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Con el Grupo Quintana Póngale sabor Para la reina de Brooklyn La infamosa Marilyn Un exclusivo más del sonido Discomóvil 54 Hasta Querétaro Y Los Ángeles, California Y si quieres India En Brooklyn El infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio Grupo Quintana Internet